Y vamos a conocer ahora la actualización de casos relacionados al COVID-19 que brinda la cartera de salud a través del tablero electrónico. Es así como entonces damos información detallada en relación a nueve mil setecientos noventa y seis casos activos estimados de acuerdo a la información que ellos tienen reportados tanto en hospitales privados como públicos. 56 mil 605 casos acumulados registrados hasta el día de ayer sábado 44 mil 598 casos recuperados también estimados hace la salvedad la cartera de salud 2 mil 211 casos fallecidos registrados. Pasamos a otros datos y es que son 335.8 los casos de incidencia acumulada por cada 100 mil habitantes. Si hablamos de la tasa de mortalidad estamos hablando de 13.1 fallecidos por cada 100 mil habitantes lo que es traducido a un 3.9 por ciento de letalidad. Dentro de este tablero también se indica al final del mismo que los datos contenidos en el reporte corresponden a los registros dentro del sistema de información. Los mismos están sujetos a cambios según registro de las unidades notificadoras dígase los laboratorios en los hospitales públicos y privados que constantemente tienen que estar alimentando esta base de datos de la cartera de salud. Situación de COVID-19 en Guatemala, mil 520 casos tamizados registrados, 415 casos confirmados registrados en las últimas horas y 14 fallecidos registrados.